Hola, ¿cómo están? Espero... Cada día es más mortal hacer esto, pa. Cada día pude haber muerto justo... ¡Ay, mi oreja! ¿Ves? Otra vez casi pierdo la oreja. Me acomodé el lente, güey, me jaló el pelo. Ay, ya ves, güey, pude haber perdido el pelo también. No, estoy a punto, estoy a un momento de la enfunación, pa. Merezco que te hagas bien, ¿verdad? Pa' aquí. No, no, sí, sí, de hecho, no sé si están viendo, banda, pero está subiendo el... Yo soy de México, pa. Y bueno, si no eres de México, no lo sabes. Pero en México nuestra moneda se está haciendo fuerte. Lo cual, en teoría, es bueno. Pero como YouTube paga en dólar, pues no es tan bueno. El dólar vale menos, entonces, para nosotros... Ya veremos qué pasa, pa, ya veremos qué pasa. Porque con AMLO arriba, capaz que el peso bajó dos pesos, digo, el, ajá, se volvió más fuerte dos pesos y mañana pierde otros quince. Y nos volvemos venezuela, ajá. Nunca sabe. Vamos a dar el desafío de arena de pares, pa. Porque... ¿Qué era esto, men? Un dos contra dos. No tengo ni idea, papu. No tengo ni idea. Vamos con esto. Si era un dos contra dos, ¿o esto qué chingflados era? Era nomás tirar dos, ¿no? Te estoy diciendo, Tilín, yo sabía. Yo leía el futuro, men. O el pasado, porque ahí había osos, pero... A ver, vamos a darle. Vamos a darle. Con un gao yo creo que se soluciona todo en esta vida, pa. Así de... Oiga, señor, tengo problemas de... Ten un gao. Mi esposa me dejó... Ten un gao. Mi hijo falle... Ten un gao. Mi hijo es fan de Kuno. Jódase. Váyase a tomar por culo. Usted nunca más en mi vida lo quiero volver a ver. Men, hace poquito, de hecho, estaba viendo... ¿Vieron que hubo un chisme? De una morra. Es que si hubiera... Si ya tuviera abierto el canal de chismes, podríamos ver esas cosas, banda. Pero todavía no abro ese pinche canal. Que de hecho, yo creo que me voy a tardar un chingo porque no sé muy bien cómo hacerle. Whatever. Este, mañana voy a abrir el de pelis, güey. Tengo entendido, men. Según mis tiempos y así. En teoría, debería abrir mañana el de pelis para subir el primer video. Si hay tiempo ya de una, pa. Y ya me pongo a buscar qué peli hacerle después. Si me gustó mucho, güey. Me divertí mucho haciendo eso, eh. Me divertí muchísimo, viejo. Te lo juro. O sea, no es por ser mamón. Mi parte favorita fue meterle chingos de memes. Bueno, tampoco fueron muchísimos. Pero si había alguno meme, pa. Si había... Había uno de... Es que creo que mi parte favorita es encontrar memes nuevos, güey. Porque decía, ay, aquí quedaría bien chingón un meme de alguien que esté nadando en el piso. Y busqué un meme de... Y vi un meme de un güey que estaba nadando en un charco, güey. Diga tú, güey. Luego también encontré un video del Dead bailando así bien chingón. Dame, papu, dame. Qué buenos memes, pa. Qué buenos memes. Te lo juro. Buen ardos. Oigan, porque son puros enemigos blanco. Y no... Y no hay... Esto es... Ay, traigo la torreta de viva. Dios, viejo. A ver. Quieto, cacadrilo. Señor, cacadrilo. No esté chingando. Se hundió. Se hundió en la... Ay, mira. Ya se deshundió. Ya se deshundió. Se hunde. Se deshunde. Un capo el pendeje. Ok. Ay, puerco. Eso sobrevivió. O sea que son débiles, vándales. Hace falta un chingo de odio. Se hundió. Se hundió ya. Se deshundió. Se deshundió ya. Púdenme uno de esos, porfa. Me arrepentí de poner dos, güey. Nomás quería uno para que luego el gago acabe el trabajo, pa. Ay, perros. La tenían re du... Ira. Esta vez sí stunearon, pa. Tenen re du... Ojo. Ay, perro. Ve nomás que bien puedan al césped. Aquí andamos. ¡Fuego! ¡Viva Dios bendecido! Porque aquí es donde nos trajo la vida. ¡Ah! ¿Quién falleció? ¡No! Se cargaron a mi compa el Pedro. Pedro, qué gusto de verte. La otra vez, güey, mi mamá le estaba explicando así como el güey este de la película de Zelda. Men que... El güey que vende así en la tienda. Así le estaba explicando mi mamá, mi hermano, que esa película significa que... Pedro, qué gusto de verte. Y básicamente Pedro se volvió licenciado porque su carnal le pagó la universidad o algo así. Y luego vuelve su carnal y resulta que el Pedro se ligó a su novia de su carnal, pues. Y entonces fue como que... Y yo de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo, jefa? ¿Cómo que esa canción significa eso? Si yo diario voy al... Inga, tú. Nos quieren ruchar, papus. Yo confío en ustedes, eh. Tal vez no lo puedan lograr, pero yo confío en ustedes. Ah, sí, pudieron. Este, y yo siempre en la uni, men, me encontraba con mi compa el Carlos, men. Y pues ya sabes cómo es el saludo de ingenieros, pa. Te das la mano, agarras la nacha a tu compa y lo besas salvajemente de lengua. Así es el saludo en la uni, pa, entre ingenieros, pa. Y presumimos nuestras botitas así. Irá, hoy traigo las cafeses. Y mi compa, no. Irá, hoy traigo las N-War. Y yo traigo las que tienen fueguito para ir más rápido como el Rayo Martín y así. Este, y bueno, el chiste es que yo siempre llegaba con mi compa y le decía. Pedro, qué gusto de verte. Supe que eras licenciado. Y así, güey. Y a veces él también llegaba conmigo. Estábamos bien pendejos. No la pasábamos a todo dar, güey. No la pasábamos a todo dar. Oye, literal, aquí tenemos mucho poder, eh. O sea, son muy débiles nuestros enemigos, men, mira. Con razón solamente podemos tirar dos gatos, güey. Nomás ocupo uno. Lo que pasa es que cuando uno es nivel 50. Oye, sí es cierto. No, no es cierto. No estamos arriba, güey. Qué presumo. Si no puedo ver nada de la nueva actualización. Y hay mucha gente diciendo. Ay, pues la verdad. Sí estuvo difícil. Pero mira, yo ya me pasé un Cani Legends. Yo ya me pasé el changote. Yo ya me pasé el filbustero azul. ¡Viva Dios! Bendecidos. No sé por qué sigo trayendo eso. Yo ya me pasé el filbustero azul. Mira, aquí ya puedo convertir gatojos en Warsmen. Aquí ya puedo poner crema de coco al puerco este. Ajá. Yo soy un cabrón. Así dicen, así dicen. Los he visto, pa. Yo los conozco, guacho. Son la cúspide de la irreverencia. Diría el Dross. Mi luna. Mi luna. Disblo de Bruton. Y está siendo un éxito en todo Culiacán. Y Tlaxcala. Porque no existe. Entonces puedo decir lo que quiera de Tlaxcala. La otra vez estaba viendo un men que... Ah, sí, sí. Fue en mi WhatsApp men. Un compa de la... Ajá. Un compa estaba poniendo... Aquí estamos en el estadio de Tlaxcala. Y yo... Para empezar vas a un lugar que no existe. Arre. Los subs de Tlaxcala. ¿Qué? Para seguir... Final de hábil. Ah, perro. No sé qué es. Este, para seguir... Eh, aparte... Ajá. Vas a ver un pinche partido a Culiacán. Digo a Tlaxcala, men. Para empezar no existe. Pero ¿qué partido se podría jugar en... 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 En Tlaxcala, güey? O sea... ¿Quién podría jugar en... Esa madre, pa? O sea... ¿De qué? Bueno, si era de fút, ¿no? Porque... Ajá. Ese güey era bien nacardo, pa. Pero le agradezco mucho. Le agradezco mucho. Y gracias a él supe una cosa de la vida, pa. Gracias a él. Gracias, papi. Donde sea que estés, pichilalo. Le decían... Le decían Lalo feo. Porque había dos Lalos, pa. En el salón había dos Lalos. Y pues estaba Lalo feo y Lalo guapo. Y siempre que alguien preguntaba... Oigan, ¿va a venir Lalo? Alguien salía de pendeje. ¿Cuál? ¿Lalo el feo o Lalo el guapo? Y todos de... Y gato. Es que estaba feo decirle feo al Lalo feo, men. Pero... Pusiera, güey. Con todo respeto. Y Lalo guapo era... Es que Lalo guapo tampoco es como que tú dijeras... Uy, era... Era el William Levy de este pedo, güey. Uy, era el... ¿Quién es guapo ahorita, men? Ah, el... Henry Caber... Digo, Cabil. Uy, es el Henry Cabil. No. De hecho, estaba... Estaba como... Al tío, güey. Gordito. Así. Muy... Con cara de niño, men. Así muy simpático el güey. Pero, pues, como el otro estaba bien madreado así por la vida. Dios le puso la vida en modo pinche imposible, asqueroso. Pusiera a Lalo feo. Y, pues, el otro automáticamente se volvía a Lalo guapo, ¿no? Y luego había una morra, güey. Que le decíamos... Que le gustaba a Lalo guapo, güey. Y le decíamos... Ahora, güey, véatela ligar. Y la morra era muy guapa, pa. Es muy guapa. Es compa mía. Este... Pero... Pero... Pues, es muy tímida, güey. O sea, yo no sabía... Mira. Te voy a ser honesto. Yo a esa chava, desde que llegué al salón, me daba como que mucha hueva a esa chava. Porque, o sea, sí, ahí sí es guapa y la chingada. Pero yo no veía que tuviera nada más. O sea, es como que... Ok. Es guapa, pero no le echa mucha gana que digamos. No... No se le da muy bien esto. Eh... No sé, güey. Como que quería ser lo mínimo y bla, bla. O sea, no era como que... Ay, pero ella parte de aquí de la escuela. Pues va a boxeo o nada. O corre o algo así. No, no. Y de repente sus conversaciones eran muy de... Sí, tengo unos tenis amarillos también. Cosas así, güey. De fosfo, fosfo. Y así, ¿no? Pero luego cuando la conocí, güey. Vi que era muy raro, pa. Porque era muy tímida. O sea, era... ¿Cómo se decía, men? ¿Cómo se...? Pon al gao. ¡Sálvame, gao! ¿Cómo se decía? Era muy fría y detergente. No. Era muy... Muy cerradita, men. Muy tímida. Este... Y se me hizo muy curioso, pa. Se me hizo muy curioso porque no aparecía, eh. Yo siempre pensé que era como que muy de... De... Yo ando sola por la vida. Me la pelan todos. Y no entendía muy bien por qué. Porque literalmente no es que se le diría muy bien la escuela. De hecho, le solía pedir ayuda a mucho, pa. A mucha gente le solía pedir ayuda. Y así. Pero andaba muy sola también. Y yo de... Algo no me cuadra. Pero cuando ya la conocí, vi que es que el pedo era que súper tímida, güey. O sea, súper tímida, súper cerrada. Y al mismo tiempo medio mamón. O sea, un tipo de persona que sí le costaba trabajo hablar con la gente. Pero al mismo tiempo era medio mamoncilla. O sea, como que... O sea, te juzgaba, güey. Yo una vez... Me acuerdo que yo andaba con una chava, pa. Y yo les hablaba muy bien de esa chava. Y cuando la conoció, güey, dijo... Pues yo esperaba más. O algo así, güey. No, no dijo eso. Dijo... Yo no me la imaginaba. Porque yo hablé... Y... O sea, me caía muy bien, pa. La neta. ¿Y qué más tenía? ¿Por qué llegué a esto, güey? ¿De qué estaba hablando? ¿De qué estaba hablándote, pa? Había un día, güey. Así... Pues ya que estamos contando esto, pa, te cuento. Había un día. Hubo un día. Perdón. Ja. Todo pendeje yo. Hubo un día. Que estábamos haciendo... Estábamos en la clase de diseño gráfico. Y teníamos que diseñar. No así como este, güey. Que tienen un fondo aquí. Qué bonito diseñan los de The Battle Cats, por cierto, güey. O sea, muy simple. Pero ve nomás la cara del gato. Se ve perrón. Este... Teníamos que diseñar un cartel. Así de publicidad, pa. Yo hice uno de una peli. De un aguacate que era agente especial. Lo sé. Un artista prodigio. Yo hice un aguacate. De hecho, teníamos que hacer un cartel con un aguacate. Y pues toda la gente hacía como que... Ay, la feria del aguacate. Y pura babosada, sí. Y yo como soy bien cabrón, hice... El agente watercate. Así se llamaba, güey. El agente watercate. No, sí. Yo soy una cosa bárbara. Espérate, espérate. Mi manillo. Salte de abajo del hoyo, perro. Ahí está. Yo como soy una persona muy creativa, banda, altamente... Otra vez, pendeje. Yo soy una persona así muy creativa, pa. Se me ocurrió crear a la gente watercate. Y ella, güey, lo que hizo... Agarró un pinche aguacate. Que estaba en Google, pa. Y lo puso. Y le valió madre, güey. Con eso hizo su cartel. No me acuerdo qué hizo. Pero eran aguacates 100% pirateados de Google, pa. Y todos en plan de... No, Marbella. Este no lo hiciste tú. Se ve muy... Inga. Tú ya le quemé el nombre. Bueno, como sea. Aparte el nombre es mamón, güey. Quien se llama Marbella. Me cae muy bien, lo repito. Ajá. Y todos en plan de... Ah, ese no lo hiciste tú, perro. Ese no lo hiciste tú. Ese no lo hiciste tú, perro. Ese no lo hiciste tú. Y ella, no, sí, sí, lo hice. Y después, güey. Porque nadie lo confirmó. O sea, todos sabíamos que no lo había hecho ella, güey. Pero aquí ya estamos chismeando. Por eso me salió otro nivel. Este... Todos sabíamos que no había sido ella, pa. Pero nadie lo investigó porque ya era como que muy obvio. Pero luego, güey. Nuestro municipio sacó un... Este... Literal iba a ser la feria del aguacate aquí. Y sacaron un cartel, güey. Y estaba el mismo aguacate que usaba ella, güey. Pero había como que un chingo y así como caminando en la calle y así. Y todos de... No manches, Marbella. Guacha ahí. Guacha tu aguacate, güey. Se lo roban. O sea, guacha tu madre. Y estaba bien apenada, güey. Y la morra así como que... Ay, no. Ay, no. Y les digo que era bastante timidilla, pa. Entonces, estaba súper... Se ponía bien roja la puerca. Venía así. Era muy divertido. Yo me entretenía mucho, mano. Era muy divertido. Creo que ya está en el bote. Le irá mejor en el bote. No, no es cierto. Estaba muy chido, pa. Y... Pero en ese momento yo me di cuenta que los de la presidencia agarraban cosas de Google y se las pirateaban, güey. Para hacer sus pendejes carteles de la feria del aguacate. La gente es cabrona, güey. Pues si no era tan difícil hacer el pinche aguacate, men. Mi postre estaba bien perrón y el profe me puso... Eh, nueve. Hijo de tazos. Pero así... No todos saben apreciar el arte, banda. No todos van a saber apreciar tu belleza, Telen. No te preocupes si la morra no te hace caso, pa. No sabe apreciar el arte. Pichimorra pendeje, ¿eh? Ay, te salas, banda. Bye, chacho. De aquí va este video, güey. Ah, sí. Desafío de pares. Ay, te salas, bye.